Bueno, pues estamos con Nacho Garrido, que bueno, que va a cumplir, estamos en Qatar, en el Doha Golf Club, que es donde se juega esta semana, empieza el miércoles el torneo, el Commercial Bank, Qatar Masters, y Nacho cumple aquí su torneo 500 en su carrera, ¿no? ¿A qué te suena eso, Nacho? ¿Te suena como algo... No sé si lo sabías, no lo sabías... No, la verdad es que no, la verdad es que me he enterado hace dos días, y bueno, es una estadística simpática, más que otra cosa, y bueno, me imagino que refleja una cierta consistencia en la trayectoria, pero bueno, es solo una estadística, y espero que no se quede ahí, que dure muchos torneos más. Bueno, Nacho, a ver, esto sería como un test, si no, yo te voy a dar la respuesta, ¿Tú te acuerdas cuál fue tu debut como profesional en un torneo del circuito europeo? Bueno... Como profesional, ¿eh? Como profesional, yo creo que fue el Open de Madrid, en Puertadierro, ¿puede ser? No, ese es el primer corte que pasaste, como profesional, que por eso yo creo que se te ha quedado más... Ah, no, no, ¿sabes lo que ocurre? Yo creo que ese fue el primer torneo que jugué cuando ya tenía la tarjeta, es decir, cuando me parece que acababa de terminar ese año el Challenge Tour, había clasificado, y el Open de Madrid se jugaba el último torneo del año del circuito europeo... Efectivamente, porque fue en octubre, finales... Claro, ese fue el primer torneo que jugué ya como jugador del circuito europeo, Es verdad que me invitaron antes a algunos otros torneos, pero no me acuerdo muy bien dónde... Pues mira, ese año, nada más hacerte profesional, juegas el Tour España-Iberia Open de Canarias, en el Golf del Sur, no te voy a decir las dos tarjetas que hiciste, o qué quieras que traes... Recuérdamelo, pero no me acuerdo de nada... Hiciste 80 y 83, ahora, si te sirve consuelo, solo 9 jugadores bajaron del paro, o sea que te iba a hacer muchísimo bien todo algo así, no te acuerdas de nada, ¿no? No me acuerdo de nada... Es impresionante, ¿eh? Es raro, porque suelo tener bastante buena memoria para mis torneos, mis tarjetas, pero es curioso que no me acuerdo de aquella... Debe ser que mi mente es selectiva y esos 80 no le gustan demasiado. Exacto, y de ese que has citado tú, ese Madrid Open en el club de campo, creo que era... No, en Porta de Hierro, exacto, en Porta de Hierro, se jugó del 28 al 31 de octubre, en el 93, llevabas unos meses de profesional. ¿Te acuerdas quién ganó, por ejemplo? Ni en broma, ¿no? Uff, qué difícil. No, no me acuerdo. Pues mira, ganó Des Smith, que es un jugador, creo que es irlandés, al que Miguel le acaba de quitar el récord de jugador más veterano en ganar en el Tour. Sí, 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 claro, muy buen jugador, Des Smith. Y tú quedaste en el puesto vigésimo séptimo, un corte bien pasado. Y tu padre quedó en el puesto 42. Sí, 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 claro. ¿Teníais piques en aquella época? Supongo que no, ¿no? No, no. De hecho, mi año en el Challenge Tour, mi padre se vino conmigo a jugar. ¿Ah, sí? Un poco para transmitirme tranquilidad y aportar su experiencia y hacerme compañía. Y me vino muy bien porque fue un año en el que, bueno, solo tenía medio año, porque me hice profesional en más o menos en febrero. Sí. Y pude acceder al Challenge Tour a través de unas invitaciones. Gané uno de los torneos y ya pude jugar el resto del año, pero quedaban pocos torneos y tenía que hacerlo bastante bien. Y, hombre, la ayuda de mi padre ahí para apoyarme, para conseguir llegar a los 10 primeros, que eran entonces los que entraban del Challenge Tour, pues fue importante. Y, bueno, y desde entonces, pues mira, por aquí andamos. Oye, Nacho, yendo un poco a un terreno más... No, iba a decir filosófico, pero, bueno, tampoco es filosófico. Pero, ¿qué recuerdos tienes de entonces de los sueños como profesional? O sea, ¿con qué soñabas entonces? Me refiero a aspectos de tu trabajo, evidentemente. Es una buena pregunta, pero yo creo que he sido siempre una persona bastante realista. No me ha gustado nunca hacer castillos en el aire de lo que podría ocurrir. Siempre me ha gustado ir trabajando día a día y poco a poco ir viendo lo que podía conseguir. Y, bueno, así es como más o menos he ido haciendo todo, pasito a pasito. Evidentemente, cuando te haces profesional, lo primero que quieres hacer es entrar en el circuito europeo. Después, el siguiente paso es mantener tu tarjeta. Después es hacerte un jugador más sólido, que esté regularmente pasando cortes y demás. Y luego, poco a poco, te acercas a la idea de empezar a quedar de los 10 primeros. Y cuando ya lo has hecho varias veces, intentar ganar un torneo. Bueno, no sé si es una meta poco ambiciosa la de ir haciendo pasitos poco a poco y a lo mejor sería mejor decir, bueno, yo quiero ganar el British Open. No lo sé, pero creo que a mí me ha funcionado. El no ir más allá de lo que tenía delante, aceptando que si los saltos los das de 3 en 3 en vez de 1 en 1, pues bienvenido sea. Pero un poco así es como he funcionado yo siempre. A ver, Nacho, con lo bien que tú te cuidas y demás, y además, con todos los adelantos que hay, y que al fin y al cabo tienes 40 años, que no estamos hablando de que seas un 50 añero, todavía te queda mucha carrera. Pero, ¿dirías que a día de hoy eres el jugador que querías ser? ¿Estás muy satisfecho contigo mismo? ¿Tienes todavía alguna deuda contigo? Hombre, yo soy, como te he dicho, realista, pero también soy exigente. Y, evidentemente, yo creo que no estaría aquí si no pensara que todavía me queda por hacer cosas más importantes de las que ya he hecho. Creo que es la principal motivación que mueve a todo jugador. De hecho, hablando con gente que entiende mucho del deporte, son bastantes los casos de jugadores de cualquier deporte, atletas, que cuando consiguen llegar a lo más alto, pierden completamente sus motivaciones y algunos lo dejan, o otros dan un bajón muy grande. Yo creo que eso a mí no me ha ocurrido. No he llegado ni mucho menos a la cima de este deporte. Y considero que todavía puede haber algún escaloncito más en mi carrera, y por eso sigo trabajando duro y con la misma ilusión. Te voy a pedir que hagas memoria, aunque son muchos años y también cuesta, ¿no? Pero, ¿cuál me puede decir que es el día que mejor has jugado al golf de tu vida, como profesional? Digo, me refiero a competición oficial. Bueno, y si te acuerdas de una ronda de partidas que también alucinaras en colores, pues vale también. La verdad es que afortunadamente puedo elegir entre varias vueltas, ¿no? En un deporte tan difícil como el golf, la vuelta perfecta no va a existir nunca, pero hay veces que sí parece que te aproximas. Y, hombre, yo creo que por trascendencia y por importancia, la última vuelta del PGA en Wentworth cuando gané, y no hacer 65 en condiciones no fáciles, jugando con Ernie Els, sirviendo para ganar el torneo y encima jugando el playoff y haciendo verde al último, o sea, que realmente haces menos 8 en 19 hoyos ese día, puede que sea quizá el momento de mejor golf. Ajá. Y después, ¿has sentido alguna vez cierta desesperanza o desencanto de decir, pero ¿por qué no consigues repetir este nivel? A ver, lo he hecho. Torneazo, tú mismo la acabas de escribir. Ernie Els, campazo, malas condiciones. ¿Por qué? No te preguntas. ¿Por qué no? Y que no. Creo que eso es intrínseco al deporte. De hecho, quizá lo más difícil del deporte que nosotros jugamos es que los éxitos ocurran en un porcentaje muy pequeño comparado con las decepciones o los semifracasos, ¿no? De hecho, no sé, si escogemos a los mejores jugadores de golf de la historia, a los mejores de la historia del golf nacional, excepto Severiano, que es una excepción, pues no sé si coges a un Olazabala o Jiménez y dices que han ganado 15 torneos en el circuito europeo, dices que barbaridad, ¿no? Que bien está. Y si lo piensas, estamos hablando que a lo mejor supone un, no sé, un 3% de los torneos que han jugado. Es decir, el 97% de las veces, de una manera o de otra, pierdes. Entonces, tienes que aceptarlo, evidentemente. Y a veces es más doloroso que otras, a veces el juego, bueno, te deja sensaciones más frustrantes y a veces pasas raches en las que parece que no encuentras la salida. Pero bueno, yo creo que lo importante es saber pelear esos momentos difíciles y cabalgar la ola cuando está un poquito a tu favor. Y luego, para ir acabando, en el otro lado de la moneda, ¿recuerdas tantos años, tantos viajes, tantos hoteles, algún momento de decir, por ahí perdido en el mundo, decir, mira, yo me vuelvo a mi casa, a Madrid, y que le den dos duros a todo el mundo y a todo? ¿Recuerdas algún momento así, Nacho, en estos 500 torneos? Seguro que hay muchos. Lo que pasa es que todos esos momentos son fuera del campo. Yo creo que lo bonito de nuestro deporte es que estés donde estés, aunque estés en el último lugar del mundo perdido, cuando llegas a un campo de golf, un campo de golf es una maravilla, una delicia. El peor campo de golf del mundo es un jardín precioso, con lo cual creo que ahí es donde se te quita todo este tipo de malos rollos, por decirlo de alguna manera. Pero, claro, cuando has viajado por todo el mundo, evidentemente has conocido sitios que serían el último lugar donde te gustaría que te dejaran a vivir. Pero, bueno, afortunadamente solo pasamos una semana y aunque hemos visto cosas que no son nada agradables, lo que te he dicho, el campo de golf siempre es un lugar que, de hecho, en algunos sitios puede que sea el oasis de ese lugar. Si vas a sitios como Indonesia, Filipinas, en los que ves un montón de pobreza y de miseria por las calles, resulta que el campo de golf parece el palacio, el vergel, exactamente. El lugar donde todas esas cosas se olvidan un poco. Y, de hecho, muchas de esas gentes que lo pasan muy mal acceden a ver el campo de golf y es como su recreo. Bueno, nosotros en el fondo somos los que entretenemos a gran parte de la población, con lo cual es una parte también bonita de nuestro trabajo. Vale, y ya sí, última pregunta. ¿Llevas 500 hasta los 1.000? No, 1.000 no. A 1.000 no vas a llegar, evidentemente, pero 750, no sé. Hombre, si llevo 20 años como profesional y llevo 500, pues, no sé, estaré a otros 20. No sé. La verdad es que, igual, ya te he dicho que yo voy día a día y, de hecho, no tenía ni idea que hacía 500 torneos esta semana. Bueno, es una cifra bonita, pero tampoco supe con 10 o 400, ni 300, ni 200, con lo cual lo que quiero es seguir trabajando igual, que siga la ilusión, que sigan saliendo los resultados y, bueno, hasta donde llegue. Pero, Nacho, yo siempre he dicho o he escrito que eres un deportista bastante pragmático y, de hecho, en esta entrevista lo confirmas. Pero algún sueño tienes que tener por ahí, ¿no? De decir, bueno, venga, vamos a cumplir este sueño como golfista de... Hombre, creo que ya te lo he dicho, ¿no? Como funciono paso a paso, pues, lo que ya está hecho, conseguido está. Con lo cual, el objetivo siempre va a ser el paso siguiente, ¿no? Que, bueno, en mi caso sería, bueno, primero ganar otro torneo. Y después, si puedo estar en disposición de volver a entrar en la Ryder Cup, pues, sería fantástico. Sería fantástico. Y, evidentemente, cuando hablas de ganar un torneo, pues, del mayor calibre posible, evidentemente. Pero, bueno, son cosas que no se consiguen simplemente diciéndolo aquí en una entrevista, sino es el trabajo del día a día y el ir volviendo a coger confianza poco a poco y luego también esa pizquita de suerte que todo deportista necesita en el momento importante. Muy bien, Nacho, pues, muchísimas gracias. Vamos a ver.